Continuamos aquí en ángulos y como les decía antes de la pausa, ¿usted en alguna ocasión se ha puesto a reflexionar viendo una concha o una sema o un virote salado? ¿Que esa estética tendría un valor artístico precisamente porque corresponde a un tiempo, a una historia y a un espacio? Bueno, pues en la Casa de Teso Clavijero Gutiérrez Aceves, el director de este espacio cultural del ITESO, sí lo hizo y montó una exposición en donde lo que vemos es pan, cómo se prepara el pan y, por supuesto, morimos del antojo. Además, parte de la exposición nos muestra cómo el pan ha estado presente en nuestra cultura, particularmente en la cinematográfica. Vamos a antojarnos todos con Alfredo Sánchez, que ya está en la Casa de Teso Clavijero, listo para traernos esta sección. ¿Qué tal Ricardo? Amigos de ángulos, los saludamos en esta ocasión aquí en la calle, en el número 2083 de la calle José Guadalupe Zuno, donde se encuentra la Casa ITESO Clavijero, una maravillosa construcción que fue diseñada por el gran arquitecto Luis Barragán y donde se encuentra en esta ocasión una exposición muy interesante que lleva como nombre El Santo Olor de la Panadería. Vamos a platicar con el director de la Casa Clavijero para que nos muestre la exposición, si les parece. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Gutiérrez Eves, el director de la Casa ITESO Clavijero, que nos va a mostrar esta exposición, El Santo Olor de la Panadería, que tiene un nombre muy López Velardiano. Exactamente. Ya nos dirás ahora de qué situación. Sí, cómo no. Gutiérrez, aquí con este virote de la central, como los conocemos acá, iniciamos este recorrido. Me gustaría que me platicaras primero que nada, pues cuál fue la idea de hacer una exposición sobre el pan de Guadalajara. Sí, mira, por un lado, dentro del programa de patrimonio, que es uno de los temas que manejamos invariablemente para tener una exposición cada año, se eligió el pan en el sentido de tratar de recuperar el pan artesanal y las panaderías que lo siguen produciendo aquí en Guadalajara. Por lo menos hay seis, siete panaderías de primera, que cada una tiene su peculiaridad en sabor, en formas, como es la luz, montes, la providencia, las viroterías. Entonces, la idea fue hacer una exposición del pan, porque es un elemento que se presta para ser disfrutado, analizado desde diversos puntos de vista. O sea, tiene una riqueza simbólica, tiene una riqueza desde el punto de vista de la gastronomía, una riqueza cultural en general, ligada a rituales, incluso, ¿no? El día de muertos, el día de la Semana Santa, la rosca de reyes, o sea, hay partes rituales también del uso del pan. Pero, en este caso, la exposición se planteó desde una perspectiva nueva. Centrarnos en la estética del pan, es decir, ver la variedad y riqueza de formas, de texturas, de tamaños, de las diversas maneras de hacer, por ejemplo, con una misma masa, una cantidad diferentísima de conchas, por ejemplo, o en el caso del virote y del pan Fleiman, del bolillo Fleiman, también hay muchas variantes. Ahora, como nos dices, el pan tiene muchas lecturas posibles, ¿no? Desde la propia alimenticia, gastronómica, hasta todas estas formas rituales. ¿Cómo fue que se desarrolló el guión para hacer esta exposición? El guión, como tengo, fundamentalmente era desde el punto de vista de la estética. Sin embargo, sí fui seleccionando grupos afines. O sea, el grupo de producción de picones, de virotes, de conchas. Y a partir de hacer ciertos grupos, luego plantear la convivencia entre ellos, en las vitrinas, tratando de evocar también la presentación como si fuera un bodegón. Cada vitrina está muy cuidado, la composición, la distribución, la convivencia entre unos y otros, para hacer este eco sin tratar de que sea un bodegón, sino simplemente de evocarlo y presentar cada pan como si fuera una joya, como si fuera una escultura. Bueno, aquí tenemos una mesa tradicional, donde están las carras para el chocolatito y el pan. Platícanos un poco de lo que hay en esta sala, Gutiérrez. Esta sala, bueno, fundamentalmente lo que planteamos es objetos ligados a la tradición artesanal de Tonalá. Los platos, el jarro chocolatero, las tazas, toda la loza es tonalteca. Y fue para hacer un ambiente en esta sala que diera cuenta del origen del pan con la cédula de Jaime Lovín, con este montaje de la reproducción de los timbres con el que se marcaba el pan en el siglo XVIII, para saber su procedencia, la calidad de la harina donde había sido hecho. Era como un sello de garantía. En las televisiones el público podrá ver cómo se elabora el virote, cómo se elabora el pan dulce. Y esta parte de la referencia histórica, también en varios lados de la exposición, está salpicado por estas cédulas que nos van narrando esa historia del pan. Gutiérrez, ¿cuál dirías tú? ¿Cuáles dirías que son las partes más importantes, más destacables de esta exposición, que es muy amplia? Por cierto, ocupa toda la casa, ¿no? Claro, mira, hay vitrinas en las que se reunieron panes afines, y que te dan idea de la gran riqueza de la variedad de formas de un mismo pan. Algo que es muy característico y reconocido, aunque no local, pero que se reconoce como algo tapatío, de hecho en otros lados se conoce como picón tapatío, es precisamente este pan. Gutiérrez, pues aquí hay una gran variedad de tipos de pan, porque está desde el virote salado que conocemos, hasta el playman con todas sus variedades, y después el pan dulce, y estas variantes que son además como panes de temporada, como el pan de muertos, la rosca de reyes, las empanadas de Semana Santa, en fin, todo este tipo de cosas. Esos salen en la parte superior de la casa, y van a poder ver las variantes de galleta, y en la última sección, precisamente, tres tipos de pan ligados a cuestiones rituales, al Día de Muertos, al Día de Reyes, y a la Semana Santa. Pues con el marco de esta maravilla arquitectónica, que es la Casa Iteso Clavijero, le agradezco mucho a su director, el maestro Gutiérrez Aceves, el que nos haya platicado sobre esta exposición, muchas gracias Gutiérrez, y suerte con esta exposición, que va a estar abierta, ¿hasta cuándo? Hasta mediados de febrero. Perfecto, muchas gracias. Ricardo Salazar, regresamos contigo en la siguiente sección de Ángulos. ¿Qué le parece? ¿A poco no se le antojó salir corriendo en este momento por un virote fleima recién sacado del horno y remojarlo con chocolatito? ¿O no se le antojó hacer un molletito de virote salado o unas conchas con nata? No sé usted, para mí sí, así que en lo que me consigo unas, vamos a una pausa, y después de la pausa nos seguimos moviendo el antojo, porque nos vamos a un restaurante que es una de las tendencias actuales en Guadalajara. ¡Gracias!